El primer proyecto que vamos a ver tiene que ver con la predicción de la mortalidad en UCI. Los integrantes son Miriam Lupercio, Belén Escola, Yael Di Valderas y Jaime Sori. Ellos han estado tutoriados por Antonio Álvarez y pues es con el proyecto que vamos a empezar este Demo Day. Los dejo con el grupo mencionado. Néstor, muchísimas gracias por la presentación. Voy a comenzar a compartir la pantalla. ¿Me confirman por favor si es que se ve la pantalla y se ve cómo se mueven las diapositivas? Sí, es correcto. Perfecto. Bueno, entonces para este proyecto mi grupo y yo quisimos averiguar si es que los algoritmos que aprendimos en este curso podían ayudarnos a predecir la mortalidad de los pacientes más críticos a nivel hospitalario, que son los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Y es con esto en mente que preparamos esta charla en donde tenemos tres partes. La primera es saber más o menos un poco cómo es el problema. ¿Es realmente algo importante a averiguar? ¿Es una herramienta que puede tener acogida en nuestro medio? La segunda, ¿qué metodología utilizamos y qué resultados encontramos a analizar la base de datos? Y tres, aquí en este plan de negocio la veo como una oportunidad de servicio, porque es muy bueno generar todos estos algoritmos, pero ver si es que realmente lo podemos implementar en nuestro medio y cómo sería. Entonces, primero, los algoritmos pueden predecir la mortalidad hospitalaria. Todo lo que hemos visto en este curso, hemos estado en este curso, sabemos que existen algoritmos de clasificación, por lo cual, si es que es correctamente calibrado, sí podría ayudarnos a predecir la mortalidad. Pero más importante que predecir la mortalidad es saber si podemos mejorar la supervivencia. ¿Por qué? Porque al predecir la mortalidad puede determinar el grado exterior de los diferentes órganos y esto podría ayudarnos a responder las amenazas de forma anticipada y darle al paciente que lo necesita cuidados intensivos de forma más avanzada. Entonces, con los algoritmos de inteligencia artificial más una correcta calibración de una buena base de datos, podríamos mejorar la supervivencia hospitalaria. Pero veamos cada uno de estos tres componentes. Por ejemplo, la inteligencia artificial o estos algoritmos han avanzado lo suficiente y en esto no tenemos que detenernos mucho tiempo. Sabemos que la tecnología ha avanzado y sigue avanzando y los algoritmos también, teniendo cada vez procesos más específicos para las tareas que se están desarrollando. Ahora, sobre las bases de datos, ¿qué nos dicen las proyecciones? Diferentes estudios hablan que aproximadamente para el 2030 vamos a tener casi un 100% de datos registrados. Estamos en la pendiente del registro de datos médicos con las historias clínicas electrónicas. Por lo tanto, vamos a tener cada vez más información para entrenar y calibrar estos algoritmos. Y tercero, ¿es importante solucionar el problema de la mortalidad en los unidades de cuidados intensivos? ¿Qué nos dicen los estudios? Los análisis publicados hablan que la mortalidad varía entre los diferentes hospitales, siendo de un 8% hasta casi un 50%. Entonces, es un lugar donde realmente podría implementarse esta tecnología, ya que algunos centros tienen elevada mortalidad. Pero los médicos, ¿los médicos la necesitarían? ¿O la mortalidad que se tiene es porque realmente no se puede mejorar? Sabemos que los médicos tienen sobrecarga de trabajo, gran cantidad de pacientes, horas excesivas de atención clínica, pacientes con múltiple información. Y es por eso que se ha determinado que el error humano en medicina que ocurre por esta sobrecarga de trabajo incluso está entre las principales causas de muerte a nivel de Estados Unidos. Y en base a esto, que se han desarrollado diferentes herramientas que ayudan a los médicos para poder predecir qué paciente necesita más de su cuidado. Entre esas tenemos herramientas como el Apache y el SAPS, en donde los diferentes estudios, entre los indicadores que usan para ver su utilidad, está el área debajo de la curva. En donde actualmente en 2020 está publicado que está más o menos por un 75, 79, 0.79 de área debajo de la curva. Esa es la confiabilidad actual que tenemos a estas herramientas. Y para los que no son médicos, ¿cómo funciona? Te vuelvan más o menos 47 variables biológicas, dependiendo de cómo se comportan, te da un puntaje. Y a la final tú terminas sumando este puntaje que tiene un score de hasta 299. A mayor puntaje, mayor riesgo de mortalidad. Y este puntaje también te pone ciertas casillas para ver cómo interactúan entre ahí un poco las variables. Sin embargo, en el mundo real, el usar este score se vuelve muy difícil porque consume mucho tiempo y tienes que hacer muchas veces el cálculo a mano. Es con esto en mente que nuestro grupo decidió generar un algoritmo que pueda ayudar a predecir la mortalidad y que sirva como herramienta para los médicos en la toma de decisiones. Y también con un objetivo secundario quisimos analizar un poco cuáles son las variables biológicas que tuvieron más impacto en la mortalidad según la base de datos que analizamos. Bueno, ¿cuál fue nuestra metodología? Para esto de aquí, nosotros no estamos solos. Hay muchas organizaciones que saben que predecir la mortalidad hospitalaria es algo importante. Entre ellos está el GOSI. Ellos recolectan información de los pacientes de unidades de cuidados intensivos de Estados Unidos, Brasil, Argentina, India, Australia, Nueva Zelanda. Y ellos tienen una gran base de datos con la que están desarrollando algoritmos que puedan predecir de mejor manera la mortalidad. Es por eso que ellos en el 2020 compartieron esta base de datos de aproximadamente 130.000 pacientes donde eran como 90.000 pacientes para el entrenamiento en donde medían la mortalidad hospitalaria que tenía más o menos un 8% en su base de datos similar a lo que encontramos en estudios anteriores. Y ellos entregan más o menos 186 variables para que puedas entrenar ese algoritmo. Con esta base de datos, ¿qué dificultades encontramos? ¿O qué metodología utilizamos? Tuvimos que hacer limpieza de datos, manejo de misindatas, ver cómo interpretar o manejar las colinearidades, este manejo de la data desbalanceada donde teníamos un 8% de mortalidad y quisimos también determinar componentes principales, qué variables agrupaban las principales características para mortalidad o ver si existían clústeres dentro de esta base de datos en donde algunos pacientes se podían comportar diferentes. ¿Qué resultados tuvimos? Bueno, de estas 186 variables, escogimos la variable dependiente, mortalidad, y al final nos quedamos con 36 variables dependientes en donde ellos mismos la categorizan entre variables administrativas, variables demográficas y las variables de las diferentes fallas y comorbilidades. ¿Cómo fue que llegamos de 186 a 36 variables? Fuimos generando algoritmos en donde poco a poco fuimos aumentando diferentes variables y fuimos viendo también si es que era mejor hacer polinomios, hacer interacciones, transformar estas variables en logísticas y la que nos dio mejores resultados fue cuando agregamos las 36 variables y con interacciones. ¿Por qué con interacciones? Diferentes variables se comportan de diferente forma para predecir la mortalidad y tenemos, por ejemplo, la edad, y este tiene casi un comportamiento en forma lineal en donde a mayor edad, mayor mortalidad. O la necesidad de oxígeno, que es el F2, a mayor necesidad de oxígeno en un paciente, mayor mortalidad. Sin embargo, otras variables como el nitrógeno, que es el BUM, que se ve que a mayor producción de nitrógeno por organismo, mayor mortalidad hasta que llega a una meseta. Es una variable que se ve por falla renal. Mientras que otras variables, como por ejemplo, esta es la albúmina, la que se ve por falla hepática, que la albúmina es una proteína que el organismo produce, a menor producción de esta proteína, mayor mortalidad, tiene un componente, o sea, más bien dependiente negativo y a niveles mayores se mantiene en meseta. Otras variables se comportaban con una forma como en B. Por ejemplo, la presión arterial. Baja presión arterial, mayor mortalidad. Alta presión arterial, mayor mortalidad. Y en niveles normales es donde disminuía la mortalidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el sodio, que el sodio a menor nivel de sodio, menor mortalidad, y a mayor nivel de sodio, mayor mortalidad también. Y algo que nos llama la atención es que algunas variables eran más importantes, las hipo, por ejemplo, la hipotensión arterial, o la disminución del hematócrito como la anemia, mientras que en otras es más importante la hiper. Entonces es conocer cuál pendiente va a influir más. Y en otras como el hematócrito, en donde tenemos la anemia, que te produce mayor mortalidad, o la policitemia, que es el aumento de la cantidad de glóbulos rúgicos, que te la hace más espesa, también te puede aumentar la mortalidad. Y más o menos te las aumenta de igual medida. Y otras como la glicemia, la hipoglicemia, te produce mayor mortalidad, te mata. Y la hiperglicemia está aumentando y con bastante variabilidad. Entonces estamos entendiendo cómo funcionaba cada una de estas variables para implementar y construir así el modelo. Y en cambio, otras variables, como la frecuencia cardíaca, en donde baja frecuencia cardíaca te aumentaba la mortalidad, por este efecto de que el paciente muere en paro cardíaco, niveles normales se mantenían en meseta, y en niveles elevados aumentaba de nuevo la frecuencia cardíaca y volvía a aumentar la mortalidad. No era un comportamiento en B, era comportamiento con una meseta. Mientras otras como la frecuencia cardíaca, esta meseta la tenía después. Baja frecuencia respiratoria, aumenta la mortalidad, elevada frecuencia respiratoria, te aumenta la mortalidad, hasta llegar a una meseta en donde ya no te aumentaba más la mortalidad. Y esto era importante para saber que estas variables, en cambio, teníamos que hacerlas en tres categorías para poder hacer las interacciones. A diferencia de las otras, nos hacemos con dos categorías. Y otra, como el índice de masa corporal, en donde ya existía una clasificación previa de desnutrido, peso normal, sobrepeso, obesidad patológica, obesidad mórbida, y se comporta la curva de mortalidad como esa clasificación previa que tenía, por fines prácticos nosotros decidimos ponerla en tres categorías, no más como tenemos en las otras, que eran los de bajo peso, los que tenían peso normal, un poco sobrepeso, y los que tenían sobrepeso. ¿Ok? Una vez que ya limpiamos estas 36 variables, quisimos ver qué colinealidades existían para ver qué otras nuevas interacciones teníamos que tener. Y aquí las que nos llamaba la atención principalmente eran las de alteración neurológica que interactuaban entre ellas, o algunos tumores con deficiencias inmunológicas. Ahora, definir el tamaño de muestra, pues nosotros teníamos 91 mil pacientes, pero había mucha misindad. Y comenzamos a trabajar con diferentes, entre 36 variables y 41 variables, porque quisimos meter también las de gasometría, y quisimos tener una base de datos en donde solo permitir hasta un 25% de datos faltantes, en donde aquí teníamos 54 mil pacientes, o también un grupo de pacientes donde teníamos 0% de datos faltantes. Y aquí teníamos 8 mil pacientes. Esto es para que veamos más o menos qué cantidad de misindad había. El modelo que nos dio mejores resultados fue cuando teníamos 89 mil pacientes con cierto manejo de misindad. En donde nosotros en el modelo, lo que pusimos fue manejo de esta misindad pre-diciendo que se comporte como la media o la mediana. Ahora, entendamos un poco cómo estaban estos datos que nos dieron el BOCIC, que estaban en el CAGEL, y vemos que se produce lo mismo que los estudios nos han reportado. Diferentes hospitales tienen diferente mortalidad, yendo más o menos de un 3% hasta un 30%. Y esto se asoció mucho a la severidad de los pacientes con la que ingresaban a unidad de cuidados intensivos. Entonces, todo ese dato parece que representa un poco cómo se comporta a nivel mundial. Hicimos análisis de componentes principales. En estas 36 variables, no encontramos que hubiese un grupo de variables que tuviesen la mayoría de la información. Y al hacer también clústeres, al tratar de buscar clústeres, y hacer la prueba de Hopkins con diferentes grupos, diferentes modelos, no encontramos en ninguno de ellos que tuviésemos subgrupos de pacientes que se comportaran de forma diferente. En general, nos parece que es una población muy, muy heterogénea, en donde no puede sacar grupos específicos para analizar. Ok. Vamos a ver qué modelos usó. Ya vimos que probamos 10 diferentes tipos de agrupaciones, escogimos la de 36 variables, fue la que más nos gustó. Probamos 5 diferentes tamaños de muestra, el de 89.000 pacientes fue el que más nos gustó. Y probamos 4 modelos diferentes para entrenar. Principalmente el de regresión logística, el de la IGMB, que fue el que usaron en el CAGEL cuando ellos presentaron mejores resultados, el de MARS y el de Valles. Cuando nosotros analizamos este modelo, el que mejor resultado nos dio fue el de regresión logística. Y usamos principalmente el área bajo la curva porque es la que se ve en varios estudios. Teniendo en cuenta también la sensibilidad y especificidad, porque al ser una data desbalanceada, y nosotros hicimos un down sample para esto, nosotros vimos que el light no tenía, o sea, se perdía en sensibilidad, lo mismo que en Valles. Nuestro segundo mejor modelo fue el MARS, pero preferimos quedarnos con el de regresión logística. ¿Ok? ¿Y qué nos dicen? Aquí nosotros calculamos los odds ratios que te predecían mortalidad en cada una de estas variables. Y vemos cuáles son las que más producen y las que menos producen ese riesgo de mortalidad. Y algo que me llamó la atención es que al tope, en donde te predecíamos que eran pacientes quirúrgicos que salían de cirugía. Y esto más bien, aquí está el valor de no. ¿Qué quiere decir? Que pacientes que salían de cirugía, ellos casi no se morían porque había una gran cantidad de pacientes que salen de cirugía y tú los pones allí para observación, por si acaso se pudiesen complicar. De allí, entre las variables administrativas y demográficas que encontramos, vemos que la edad es la que más asocia a mortalidad, algo que nos parece sumamente lógico, pero sí nos llamó la atención que la etnia hispana fue la que más se asoció a mortalidad. Casi un 0.5 más odds ratios de mortalidad. Mientras que los que más se produjeron mortalidad fue en cambio del índice de masa corporal, pero con valor negativo. Este es más o menos un odds ratios. Y hay que interpretarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque como sabemos que tiene comportamiento en B, el valor este no te cuida de mortalidad, sino más bien te aumenta mortalidad porque hay valores más negativos, mayor mortalidad. Así mismo con lo de la falla cardíaca, vimos que los que más te aumentaban el riesgo de falla cardíaca eran también los de hipo, una disminución de la presión arterial, una disminución de la frecuencia cardíaca, siendo más o menos entre 3, 4 odds ratios o 2 odds ratios. Por ahí es donde está este riesgo. O sea, las hipo, los valores negativos, te aumentaban mucho la mortalidad. Y al haber la falla neurológica, algo que nos llamó la atención, porque usualmente no son tan comunes y encontrar signos de falla neurológica, estos encontrar disminución motora, un paciente que no te responda ni ante estímulos dolorosos, eran un alto factor de riesgo para mortalidad, llegando a más o menos uno de odds ratios que te aumentaban. Y en fallas metabólicas volvemos a ver esto, que la disminución de la temperatura, la disminución de glóbulos blancos, la hipoglicemia y la misoglicemia son los que más te aumentaban el riesgo de mortalidad, aumentándolo más o menos a unos 2 odds ratios. Y en las comorbilidades, las que más aumentaban las comorbilidades, fue la presencia de tumores sólidos, la presencia de inmunosupresión o la presencia de necesidad de ventilación del paciente. Ahora, testeamos este modelo, porque lo dividimos para training y lo pusimos para testeo. Cuando lo testeamos, vimos que este modelo predecía en la supervivencia más o menos en 16.500 pacientes, que dijo el modelo que sobrevivían, casi en 16.200, sí lo predijo correctamente y se equivocó como en 400. Mientras que cuando decía que fallecía estos pacientes, más o menos en 5.500, en 1.400 atinó correctamente y en 4.200 le falló. O sea, este modelo te sirve para discriminar de forma muy buena a pacientes que no están tan graves y entre los que sí están graves, te dice, mira, este grupo de pacientes, no todos los van a morir, pero sí son pacientes en que tienes que ponerle más atención. Y acá sacamos las métricas de nuestra sensibilidad, especificidad, valor positivo, negativo, nuestro balanceo, para que vean cómo fue que se comportó cuando testeamos el modelo. Ahora, aquí más que plan de negocios, nuevamente lo vemos como oportunidad de servicio, porque queremos esto, implementarlo en nuestra comunidad, no quedarnos solo en un modelo en donde podamos presentar en congreso que pueda ser interesante. Y tenemos que saber, o lo que nosotros vemos como nuestra propuesta de valor, es que unimos conocimientos médicos con los conocimientos de ciencias de datos. Aquí hay una gran interacción y con esto se puede generar modelos de algoritmos como el que acabamos de hablar, creación de dashboard, análisis descriptivos, análisis estadístico inferencial. ¿Para quiénes? Para hospitales que deseen tomar decisiones basadas en datos. No todos los hospitales deseen tomar decisiones basadas en datos, pero sí hay un grupo interesante de ellos y en ellos tú puedes hacer creación única del modelo, darles soporte, hacer mantenimiento mensual o darles mejoras a estos modelos y tener una interacción continua con ellos. Y actualmente ya comenzamos a presentar este modelo, por lo menos en un hospital, y les pareció una idea interesante y están esperando que le enviemos una propuesta. O sea, parece ser que esto sí va a tener acogida, por lo menos aquí en nuestro medio en Ecuador. ¿Y cómo está la creación del dashboard? Aquí les comparto este link para que puedan entrar y ver cómo es que puedes en tiempo real calcular esto. Y esto es lo que nosotros queremos ver si es que ayudamos a nivel local. Y les voy a compartir un poco cómo se comportan. Les comparto también el link. Ok. Y aquí tenemos un modelo de predicción que te predice que según tú vas cambiando, por ejemplo, la edad, ves que te aumenta la mortalidad, la probabilidad de mortalidad se va aumentando, disminuye, disminuye la probabilidad. Y si es que tú le aumentas, por ejemplo, aquí lo que vimos, lo de déficit neurológico, le vas aumentando. También te aumenta la probabilidad de morir. Incluso si es que tienes algunas variables como que vimos que tenían comportamiento en B, como por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca, baja frecuencia cardíaca, 20 frecuencias cardíacas, te aumenta bastante la mortalidad. Ahora, si la subimos al otro lado, 200 de frecuencia cardíaca, también te aumenta la mortalidad. Y ese es el comportamiento en BKC. ¿Ok? Entonces, para terminar, aquí, compartí nuevamente la pantalla. Para terminar, nosotros hicimos, nosotros le escribimos a los del grupo Goosey, que son los del IMT, a ver si es que este modelo o esta base de datos puede crear buenos modelos. Y nos dice que todavía hay retos actuales, como por ejemplo, calibrarlo para pacientes con COVID. Tenemos información que fue publicada en 2020, pero sería interesante poner también información de 2021. Y aunque este modelo está calibrado para pacientes de Latinoamérica, sería también interesante poner pacientes de COVID. O sea, tenemos un modelo, pero es un modelo que todavía tiene rango de crecimiento. Ahora, con que no esté calibrado para pacientes de COVID, no quiere decir que no funcione con pacientes de COVID. Hay asociaciones entre modelos como el Apache, donde salen las variables de esta, en donde mayor score en el Apache, mayor riesgo de mortalidad. O sea, sí funciona, pero se puede calibrar mejor. Y en conclusión, me gustaría dar dos conclusiones, una para médicos y otra para los científicos de datos que nos están escuchando. Para los médicos, saber que las deficiencias neurológicas han tenido un gran impacto en la mortalidad y son variables o son pacientes que a veces no se presentan con gran frecuencia. Lo más frecuente es ver pacientes que no lo tengan, pero cuando lo tienen, saber que está por lo menos dentro de la base de datos que analizamos entre los que más se asocian a mortalidad. El manejo de las hipos. Las hipos también no son tan comunes, pero cuando aparecen son muy graves. Entonces hay que estar bien, bien entrenados cuando tienes una unidad con intensivos. Es una de las cosas en donde hay que tener bien capacitados a los médicos. Y por último, vimos que casi como único o principal valor predictor en donde te disminuye el riesgo de mortalidad eran pacientes posoperados. Cuando se tienen pacientes unidad con intensivos que ya están llenos, un lugar donde tú puedes reducir derivaciones son los de pacientes posoperados que sean estables. Por lo menos en los datos que vimos, es un grupo de pacientes en donde podría no meterse los toros mediados intensivos sin que aumente mucho su riesgo de mortalidad. Obviamente, todo esto bajo el juicio clínico. Esto no te va a decir quién va a morir y quién va a morir. Va a ser una herramienta que voy a dar a los médicos para que puedan tomar mejores decisiones. Y a los científicos de datos que están aquí escuchándonos, algo que aprendimos en esto aquí es que nos pareció lo más importante es definir bien qué pregunta quieres responder. Porque cuando tenemos esta base de datos había varias cosas que podíamos generar en un algoritmo o ver cómo calibrarlo, pero en donde vimos que era la más importante era en predecir mortalidad para mejorar y ayudar en la supervivencia. Lo segundo, a veces los modelos más composos no son los mejores. Cuando comencé este curso me hubiera encantado usar el MAS o el Valles, pero lo que nos mostraron los datos fue que el que mejor funcionaba, por lo menos hasta ahora, era el de regresión logística. Saber que uno tiene que usar el modelo que más funcione y a veces no el más composo. Y por último, me gustaría invitar a todos los científicos de datos que están aquí en este curso para que se involucren en el área de salud. Porque unir al científico de datos y salud va a ser salvar vidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias Jaime por la exposición y bueno, por el proyecto. Súper, súper interesante. Han sido pocos de lo que yo recuerdo los proyectos en estas cinco ediciones que han estado aplicados a la salud. en cierta forma también hay una una escasez de datos sobre todo por esto de la privacidad de la información. Caso particular ya experiencia propia y es que no se podía usar los datos porque las personas no habían firmado el acuerdo para poder usar sus datos en investigación. Entonces, eso creo que retrasa un poco las cosas y bueno, pero una opción tal como tú lo has dicho es, bueno, no coger datos locales. Vamos a los datos que ya hay en organizaciones internacionales y con eso pues avancemos. Lo cual pues ustedes lo han hecho y lo han hecho bastante bien. Este proyecto sale un poco nuevamente de lo que comúnmente se ve en los proyectos de graduación lo cual es bueno. Y aparte lo han desarrollado bastante, bastante bien. Se nota que le han metido bastante cabeza y pues felicitaciones, felicitaciones, perdón, felicitaciones a Miriam, Belén, Yalvi y a ti, Jaime, han desarrollado muy bien el proyecto. Me sorprendió a mí también que Regresión Logística sea el modelo que mejor se comporta. Hubiese a este nivel, a este nivel los dos modelos con datos complejos, los dos modelos que suelen comportarse mejor son algún derivado de XG Boosting, ¿verdad? Ustedes usaron la XBM y MARS. MARS, dicho sea de paso, MARS por la onda de Estadística Learning, XG Boosting por la onda de Machine Learning. Son los dos que suelen comportarse bastante, bastante bien en este tipo de problemas. Pero en su caso Regresión Logística los venció por poco, pero los venció. Muy bien, vamos a ver si es que hay preguntas del público y obviamente quienes están en la sesión, quienes están participando, sea los tutores o los alumnos pueden hacer las preguntas por aquí por el Zoom, yo voy a estar leyendo y quienes nos siguen en Facebook pueden hacer preguntas por Facebook, así que vamos a ver. Un comentario sobre lo de las bases de datos médicos, porque sí, tiene sus limitaciones para que lo compartan, pero hay algunas formas en donde se podrían hacer. La primera forma es si es que esto no se hace con fines de publicar, si es que no es con fines de publicar, sino que es con fines de memoria interna de un centro, la ley es mucho más permisiva en eso y no se necesita el consentimiento de los pacientes porque tú no quieres exponer al público, sino tú quieres mejorar el servicio que les estás dando. Lo segundo es el uso de datos sin ID, sin identificaciones, sin número de historia clínica, sin nombre del paciente, eso también lo permite. Y actualmente la ley del Ecuador, creo que la última que se hizo fue en 2017, no profundiza mucho sobre el uso de estos datos médicos porque no existía mucho, pero en los últimos años la migración que ha habido de historias clínicas en papel a historias clínicas electrónicas ha sido sorprendente, o sea, de 2017 casi el 90% del papel, ahora calculo que está por encima de más del 70% en historias clínicas electrónicas. En todo lugar donde yo trabajo usamos historias clínicas electrónicas. Excelente, gente, bueno, quien no se haya dado cuenta, Jaime es doctor, es médico, es de estos profesionales que cogen el programa de ciencia de datos pero cuya área inicial no es estadística, sistemas, matemáticas, no, es de estos profesionales que vienen de las otras áreas, de las áreas digamos que donde se va a aplicar ciencia de datos y viene pues a aprender. Jaime es doctor, es médico, por cierto, tiene un canal de YouTube que les recomiendo que lo sigan y bueno, vamos a ver, vamos a leer las preguntas del público, había una que decía si es que es posible aplicar este modelo a mortalidad infantil. Bueno, no está calibrado en pacientes infantiles, los pacientes más jóvenes en esta base de datos tenían 20 años y eran pocos y los niños se suelen comportar diferente a los adultos. como primera instancia diría que si es que se lo aplica en pacientes infantiles se podría equivocar bastante el modelo, o sea, la sensibilidad y especificidad va a ser mucho menor. Correcto, correcto, si no se tomó datos de ese tipo seguramente no debería usarse en niños. Muy bien, déjame ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, otra persona, Carlos, nos pregunta, dice, ¿cómo sería la solución final? ¿Sería algo desarrollado en algún algoritmo de, perdón, alguna herramienta de inteligencia de negocios como Tableau, como Power BI, o serían exposiciones cada cierto periodo con nuevos datos? O sea, bueno, está pensando que le expliquen un poquito cuál sería la solución que van a brindarle o que esperan brindarle a los hospitales con este modelo. La solución es este modelo ponerlo dentro de sus historias clínicas electrónicas. Entonces, ni bien vas poniendo los datos del paciente que haya un score en una parte de la pantalla que te vaya diciendo cómo se va comportando qué tanto riesgo podría tener. Así como nosotros tenemos en parte la pantalla signos vitales, agües visual, todo, que esta sea es una casilla más de lo que se va mostrando y que se va ajustando según lo que le vas presentando. Ahora, conforme vayan aumentando la cantidad de datos de los pacientes, se puede ir calibrando este modelo para el centro en el que se usa según las características de los pacientes. Entonces, podría ser algo que anualmente pudiese necesitar una calibración para que cada vez sea mejor. Excelente, muy buena idea. meter esto de aquí para que ni bien se estén generando los datos. Bueno, ¿qué es? Eso es lo bueno de cuando ya alguien aplicado, ¿verdad? Empieza a entender estas cosas. Normalmente, nosotros aplicamos ciencia de datos a problemas comerciales, por ejemplo. Por ejemplo, es más, aquí hay un grupo que va a hacer algo parecido. Cuando nosotros cogemos en Amazon y comenzamos a meter pocitas al carrito de compras, ¿verdad? Nos salen recomendaciones y son recomendaciones que son calculadas en el ratito. O sea, si yo entro a Amazon, me salen unas recomendaciones en función a la historia anterior, pero cuando comienzo ya a buscar lo que quiero comprar, cuando comienzo a meter artículos a mi carrito de compras, me salen recomendaciones del momento. O sea, ok, dado que has metido en el carrito de compras esto, esto y esto, creo que te va a gustar esto de acá. Y eso es un algoritmo que está en el sitio web por detrás, corriendo. Y lo mismo podemos hacer con las cosas hospitalarias, ¿no? Ok, en lugar de estar metiendo información en el carrito de compras, estoy metiendo información de las variables médicas, ¿verdad? Y eso en el sistema del hospital. Y bueno, pues un algoritmo está detrás, corriendo con esa información, que sería el algoritmo que ha desarrollado Jaime con Miriam, Belén y Yalvi. Y bueno, esa información pues genera un scoring, una especie de alerta. oye, este de aquí está complejo, mira que nuestro algoritmo está indicando que tiene tal probabilidad de que va a morir. Por ejemplo, y eso ya le da una alerta tanto a las enfermeras, a los doctores, etcétera, etcétera, las doctoras, etcétera. Ok, muy bien, este, déjenme ver si es que hay alguna otra pregunta, si no para pasar, a ver, bueno, felicitaciones por el proyecto, ok, 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 desde Chile nos están preguntando, por cierto, este, ¿hay alguna variable que considere la capacidad del hospital en función de recursos? O sea, entendería en donde si ves que el paciente está muy crítico para subir la unidad de cuidados intensivos o no, o sea, entonces si no tienes más camas, ¿de qué serviría tener un modelo que te predice? Este modelo, o sea, o este tipo de modelo, este tipo de algoritmos, no solo implementado para unidad de cuidados intensivos, sino para otras áreas de la salud, oftalmología, cardiología y todo, te va a ayudar a discriminar mejor si tienes recursos limitados, ¿cómo usar de mejor forma esos recursos limitados? ¿Cómo poner al paciente que más podría beneficiarse de esa cama de cuidados intensivos? Y es una, y nuevamente viene a ser una herramienta, siempre va a primar el juicio médico, o sea, la inteligencia artificial no va a reemplazar los años de estudio, los años de experiencia y muchas otras cosas que son de interacción médico-paciente, pero va a ayudar al médico a tomar decisiones más rápido y a que no se le escapen pacientes que podrían ser muy importantes por esta sobrecarga de trabajo y cantidad de información que uno tiene que analizar en cada momento. Excelente, excelente, Jaime, y bueno, pues con eso cerramos, con eso cerramos este proyecto. Ah, perdón, hay una pregunta de, bueno, vamos con la última pregunta, si vamos con la última pregunta, este, sí, pueden abrir micrófono para preguntar. Hola, ¿se escucha? Sí, hay que hacer algo de interferencia. Bueno, mi nombre es Carlos Segura, yo soy, he participado en varios cursos de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, soy de Chile, y me pareció súper interesante la exposición, tanto del relator, Clarito, Jaime, muy ordenado, excelente, nada que decir. Solamente tener algunas dudas, tal como lo comentó Néstor, respecto al tema de los recursos. Cuando me refería a los recursos, me refería de que, por lo menos acá en Chile, hay hospitales pequeños, hay hospitales grandes, y eso a lo mejor quizás podría ser una variable, que se podría considerar los modelos para determinar, no sé, en este caso el fallecimiento o la sobrevivencia de un paciente, dado que los hospitales no todos tienen los mismos recursos, por ejemplo, no sé, en un hospital existe una sala UCI, y esa sala UCI tiene cuatro camas, y en otro hospital hay sala UCI que tienen ocho, y resulta que en el pueblo o en la ciudad donde esté, no hay más opciones de remover al paciente, entonces podría ser una buena variable cuantitativa respecto de los recursos que tiene el hospital. Esa era mi consulta. Sí, esa es una, creo que una de las preguntas más interesantes que nos hicimos en el grupo, y ver cómo tratar de contestarlo, y la verdad que sí, hay hospitales que tienen una tasa de mortalidad muy baja, como un 3%, y habían, por lo menos estábamos a ser datos hospitales hasta un 30%, y otros hospitales que, porque buscamos en la literatura, que tienen más o menos un 50% de tasa de mortalidad, o sea, tú entras a hacer un riesgo intensivo, la mitad se muere, la mitad sobrevives, es 50-50, y se debe a múltiples factores, desde que hay los centros en donde los pacientes llegan de forma más crítica, hay centros que no tienen la misma tecnología, por ejemplo, en países en vida de desarrollo, hospitales pequeños, no tienen la misma tecnología que hospitales grandes, y hay el personal humano, no todo el mundo tiene la misma capacitación, y la cultura del paciente, no todos los pacientes van al hospital tempranamente, hay lugares en donde llegan solo cuando ya están muy graves, entonces, hay una multitud de factores que influyen en eso. lo que pensamos es que esto, o sea, lo que queremos hacer es dar una herramienta más a la realidad que tiene cada centro, ya, en un centro donde hay una alta tasa de, o sea, una baja tasa de mortalidad, te puede ayudar a discriminar cuáles son los pacientes más graves o no, y en los que tienen una alta tasa de mortalidad, poder saber en qué pacientes tienes que darle más atención, o sea, disminuir casos que se te puedan escapar y que tú te puedas confiar. Eso es lo que buscamos, sea un lugar pequeño o sea un lugar grande. Muchas gracias Jaime, felicitaciones al grupo. Gracias. Muy bien, nuevamente, felicitaciones, Belén, Miriam, Yalvi, Jaime, excelente trabajo, aplicado algo muy, pero muy importante y pues lo han hecho, lo han resuelto de bastante, bastante buena manera. felicitaciones, estoy seguro que Antonio también estará muy, muy feliz o satisfecho con el trabajo que han realizado. Agradecerle a Antonio que se reunió con nosotros incluso en una hora muy tarde de la noche y que siempre estuvo atento a contestarnos los mensajitos y mandarnos bibliografía y cosas, o sea, también muy, muy agradecido con Antonio. excelente, excelente. Felicitaciones, son cuatro nuevos científicos de datos que entran a nuestro país, a nuestra Latinoamérica y pues desde la sociedad estadística, desde todos los que hemos estado como docentes en el programa, pues esperamos haber transmitido lo más y mejor posible y que ustedes puedan aprovechar todo ello, no solamente lo que se pudo transmitir, lo que se pudo compartir, sino también esas bases que les quedan para poder aprender nuevas cosas, ¿no? Este es un área que siempre se está, siempre está en desarrollo, sí, entonces lo que aprendemos no es más que la base de lo que seguramente vamos a usar porque cuando ya lo usemos quizás hay otro algoritmo mejor, no, un algoritmo basado en lo que ya aprendimos pero mejorado. Entonces eso, felicitaciones, felicitaciones.